Bueno, buenas tardes para todos. De antemano quiero pedir un aplauso muy importante para la persona que me invitó a esta linda localidad. Yo ya había venido hace unos 10 años, pero para mí eso no es lo que estará acá. Entonces quiero agradecer a José Luis por la invitación que me hizo. Bueno, obviamente a los dueños de este club tan prestigioso, quiero también agradecerles por el esfuerzo que hacen para estimular este lindo y bello deporte como es el deporte del billar. Bueno, mi especialidad, oído, mi nombre es Carlos Alberto Vallejo, ostento récord nacional y panamericano en la modalidad de carambola libre. He logrado hacer 2.180 carambolas en serie en la modalidad de libres. Tengo un récord nacional también en tiempo. He logrado hacer 210 carambolas en tan solo 10 minutos de tiempo. He jugado 3 mundiales en la modalidad de 3 bandas y también hago figuras en la modalidad de fantasía o billar artístico. Nos queda por anotar una modalidad que hay campeonatos mundiales en este momento de al cuadro 47.2 y 71.1. A grosso modo les voy a explicar de qué trata esta modalidad. El billar se divide en la modalidad de 47.2, el billar se divide en 6 cuadrados perfectos y en 3 rectángulos. Es decir, el juez traza con una tiza de sastrería, el billar dicho de otra manera queda como un ajedrez. 6 cuadrados perfectos de 47 centímetros y se llama 2, ¿por qué? Porque son dos carambolas libres en cada cuadro. Esa modalidad no se practica en Colombia, pero a nivel del mundo sí y yo sé jugar esa modalidad. Lo que le quiero comentar a todos ustedes es lo siguiente. Yo personalmente le he cambiado ese término de exhibición a este evento porque me parece que debemos cambiarlo es por motivación. Porque el trabajo mío es motivar a las personas que no juegan billar para que lo hagan y a aquellos que ya juegan para que progresen más. Porque obviamente si uno aprende más, más lo va a disfrutar. Entonces el trabajo mío, no esto es una exhibición de billar, sino un taller de billar. Vamos a hacer un taller de billar. Yo creo que colocan mucha atención en todo lo que yo voy a explicarles. Sobre todo en la carambola libre, a pesar, oído, a pesar que la carambola libre, la federación de billar en estos momentos acaba de omitir la carambola libre. Es decir, ya no van a haber más campeonatos de carambola libre, lo cual es mi especialidad. Eso obviamente pues a mí me duele porque es la modalidad que yo practico con más seguridad. Pero sí quiero recomendarles a las personas que están jugando tres bandas, sobre todo a los muchachos, a los jóvenes, que practiquen la carambola libre porque la libre es la base de todas las modalidades. Hoy en día los campeonatos todos son de tres bandas, todos. No hay un solo campeonato que no sea de tres bandas, todos son de tres bandas. Obviamente las tres bandas es la modalidad más bonita y más difícil de todas. Pero antes de ingresar a la universidad hay que pasar por la escuela. Yo no he visto una persona que ingrese a la universidad sin pasar por la escuela, al bachillerato, etc. Primero hay que hacerlo más elemental para lograr hacerlo más difícil. Entonces yo quiero que ahora en esta charla que vamos a tener en un taller de billar, ustedes coloquen mucho cuidado en lo que yo les voy a explicar en la modalidad de carambola libre. Porque la libre es la base de todas las modalidades. Si ustedes aprenden a jugar carambola libre más o menos bien, yo no estoy diciendo con esto que van a hacer tacadas de 500 ni de 1000, pero por lo menos que hagan 50 o 100 en serie. Un jugador de 50 o de 100 ya tiene más o menos unos conocimientos básicos para jugar tres bandas. Además que el jugador debería jugar al cuadro 47-2 y 71-1, lo que acabo de explicar. Pero esa modalidad en Colombia no se practica. Pero entonces vamos a centrarnos y yo les quiero recomendar, porque yo quiero que ustedes hagan lo que yo hago, no que me vean a mí, sino que ustedes puedan hacer lo que yo hago, de eso vine yo. Bueno, entonces que nos centremos mucho en la carambola libre, porque la libre, repito, es la base de todas las modalidades. Vamos a empezar por carambola libre. Yo voy a llamar al azar a alguno de ustedes, sin pena y sin nada. Por ejemplo, el nombre tuyo, ¿cómo es? Un aplauso para Fabián, por favor, que me va a colaborar. Muy amable. Hace por aquí, Fabián. Bueno, resulta que Fabián está jugando una partida de carambola libre y él va a atacar con la bola blanca. ¿Qué harías tú atacando con esta bola, Fabián? Sin pena y sin nada, lo que se imagine. ¿Libres? ¿Sí qué harías? Sí, señor. Fabián dice que aquí a la banda y que la bola venga y carambola. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí me da la impresión, Fabián, de que es un poco más fácil así. Es un poquito más fácil. Un aplauso para Fabián, por favor. Bueno, Ido, todas las carambolas que yo voy a hacer acá, si ustedes colocan bien, harto cuidado, lo que yo voy a hacer, ¿será que queda bien acá, maestro, o lo hacemos allá? ¿Queda bien ahí? Con una sola figura que yo les explique a ustedes, ustedes van a aprender muchas figuras más, porque estas figuras tienen sobrinas, primas, hermanas, tías, etc., de la misma familia. Estas figuras se denominan carambolas de combinación, porque todo lo que vamos a hacer enseguida es aprovechando el recorrido de la tercera bola. En este caso, la tercera bola es la bola roja. Con una sola carambola que ustedes hagan, aprendan, van a hacer muchas carambolas más. Si están jugando carambola libre y quedan acá, en esta posición, siempre se hará lo mismo. Es una figura muy fácil. Si están jugando carambola libre y quedan acá, con una sola que ustedes aprendieron en este vértice, mira la cantidad de carambolas que ustedes van a aprender. Bueno, y el aplauso, porque necesito un aplauso para los niños. Oído, carambola de combinación. Todo esto lo vamos a hacer en tres bandas, no se preocupen. Todo lo que ustedes van a ver en libres, lo vamos a ver en tres bandas. Oído, el jugador va a atacar con la bola blanca jugando libres. Él dice, banda previa no puede, porque aquí en este espacio no cabe la bola blanca. Entonces, van a tocar la bola amarilla levemente, con el taco horizontal, la amarilla le pega a la roja, la roja sale y carambola. Es una carambola muy fácil. Oído, estamos jugando carambola libre, en libres. Él va a atacar con la bola amarilla, el jugador va a atacar con la bola amarilla. Oído, él se imagina jugar aquí fina, con efecto izquierdo, que si no la hace fina, pues que la bola pegue en la banda larga y carambola. Pero eso es muy difícil, porque las dos bolas están pegadas sobre la banda corta. La figura más fácil, oído, es la siguiente. Le pegamos en el centro la bola amarilla, sin ningún efecto y el taco totalmente horizontal. La blanca se queda estática, la amarilla le pega a la roja, la roja va a la banda opuesta, regresa y carambola. Sin ningún efecto, el taco horizontal, la bola va allá, bien y carambola. Es una carambola muy fácil. Bueno, oído. Esta carambola es prima hermana de la anterior. Aquí lo único que ha cambiado, observen ustedes, que estas bolas quedaron mucho más cerca del vértice. Lo único que cambió, es que estas quedaron más cerca del vértice. Esta figura es muy bonita, oído. Oído, vamos a ahogar primero a la banda larga, y llama Bricolo Banda Previa. Es decir, la bola nuestra pega en la banda larga, le pego a la amarilla. Oído, la blanca se queda estática, la amarilla le pega a la roja, la roja viene a la banda opuesta, regresa y carambola. Es más el cuento que la carambola. A la banda primero. Ahora estaba A y carambola. Bueno, y el aplauso. Todas las carambolas que estamos haciendo, es aprovechando el recorrido de la tercera bola, que es la roja. Oído, el jugador está jugando carambola libre, y queda en esta posición. Él dice, aquí me tocará jugar a la banda primero. Una figura muy difícil para calcular banda previa. Miren lo fácil es esta carambola. Tomamos media bola de la bola amarilla. Media bola de la amarilla con el taco horizontal y sin efecto. La bola nuestra, la blanca, pega en la banda corta, en la larga, y se viene para este vértice. Para compensar ese recorrido, que obviamente es muy largo, la amarilla le pega a la roja, a la roja pega en la banda corta, y se viene para acá. Es decir, la bola roja y la bola nuestra, se encuentran en este ángulo. Sin ningún efecto, media bola, y el taco totalmente horizontal. Aquí viene la roja, y aquí viene la blanca. Una persona que se manda en los ojos, ¿crees que no hubo carambola ahí? Vea. Vamos a repetir aquí, porque la cámara de pronto si no la ha cogido. Sin efecto. Bueno, última oportunidad. Carambola. 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 Oye, el jugador va a atacar con la bola blanca jugando libres. Ni siquiera tres bandas todavía, libres. Vamos a atacar con la blanca. Tomamos media bola de la bola amarilla, por el lado derecho. La bola nuestra pega en la banda larga, en la corta, en la larga, y viene al vértice. Para compensar este recorrido de la bola blanca, que es muy largo, más de seis metros, oído, la amarilla le pega a la roja. La roja viene en la banda larga, vuelve a la banda opuesta, y ahí se encuentra acá. La roja tiene que pasar dos veces, para poder compensar el recorrido de la bola nuestra. Es carambola. Oye, el jugador está jugando carambola libre, libre. Todo esto lo vamos a hacer en tres bandas, no se preocupen. La libre es la base de todas las modalidades. El jugador está jugando carambola libre, y va a atacar con la bola blanca. En esta posición. Él dice, banda previa no puedo, yo un macetó, ya no sé cómo se juega, pues tocará jugar aquí banda previa, porque no sé más. Oído, le vamos a pegar en todo el eje a la bola amarilla, en todo el centro de la bola amarilla, sin ningún efecto. La bola nuestra se queda estática, la amarilla le pega a la roja, y la roja es la que hace el 99% del recorrido, a buscar la nuestra que se quedó acá. En todo el eje de la bola amarilla. Ahora la roja es la que viene a buscar la blanca, la vida. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué no le iba a hacer? Sí. Bueno, no le iba a hacer más. Son carambolas relativamente fáciles que ustedes pueden aprender. Bueno, ahí sí. Ahí sí que menos. Carambolas. Son carambolas de combinación que ustedes pueden aprender figuras muy fáciles. En la modalidad de carambola libre estamos, oído. Vamos a atacar con la bola blanca jugando carambola libre. El jugador va a atacar con la bola amarilla jugando libres. Él lo que se imagina es jugar aquí un semi-piqué que la bola y la vuelta por todo el billar y carambola. Lo que el jugador desconoce, paradójicamente, es que la figura es por el lado izquierdo de la bola amarilla. O sea, bien fina, oído. Bien fina la bola amarilla. Lo más fina que usted pueda. Y el taco abajo, sin efecto, horizontal. Todo esto lo vamos a hacer en tres bandas. Bien fina. Tres bandas. En la modalidad de carambola libre, oído. El objetivo principal en una partida de carambola libre es reunir las bolas en una posición que se denomina la serie americana. En esta posición, que es un triángulo. Yo posteriormente les voy a enseñar cómo se domina la serie americana para que ustedes hagan una serie de 20, de 50, de 500 o de 1000, de acuerdo al físico de la persona. Tacando con la bola blanca, se va llevando una de las bolas por toda la mesa. Ahí puede hacer tacadas de 50, de 100 o de 1000. Pero obviamente, antes de tenerlas acá, hay que aprender a reunirlas. Entonces, voy a explicarles esta carambola, que me parece muy bonita, una figura muy sencilla, y que nos va a servir más adelante en la modalidad de tres bandas. Oído. El jugador va a tacar con la bola blanca, jugando libres. Es lo primero que se imagina, es jugar aquí bien fina, con contrario, para que no se haga salir por este hueco. O de pronto, de rechazo por la roja, o de retroceso por la amarilla. Lo que el jugador desconoce, es que la figura es por el lado izquierdo de la bola roja. Es decir, tomamos media bola de la roja, por el lado izquierdo, como pretendiendo llegar aquí, a la banda larga, hago la figura, y las tres bolas deben quedar relativamente cerca. Todo el efecto del lado izquierdo. Carambola y reunión, vea, todo su estirito. En la modalidad de carambola libre, el jugador está jugando carambola libre. Y queda en esta posición. Él va a atacar con la bola blanca. En esta posición. Es lo primero que se imagina, es jugar aquí bien, un cuarto de bola, con efecto del lado izquierdo. Pretendiendo quizá, que la bola pegue en esta banda, y como envían las bolas para acá. Pero aquí también la figura es por el lado izquierdo, de la bola roja. Tomamos media bola de la roja, por el lado izquierdo. Oído. La bola nuestra, la blanca, pega en la banda larga, vengo y hago la figura, hago la carambola. Mientras tanto, la roja pega en la banda corta, en la larga, en la corta, en la larga, y llega al vértice. Es decir, las tres bolas deben quedar más o menos cerca, para reunir las bolas, en la modalidad de carambola libre. Todo esto lo vamos a hacer en tres bandas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, nosotros hemos escuchado dos términos. Uno que se llama piqué, y otro que se llama macé. Es un término francés. Pero no sabemos cuál es la diferencia entre un piqué y un macé. Oído a las personas que están interesadas en aprender este lindo deporte. Estamos jugando carambola libre. Oído. Va a atacar con la bola blanca. El objetivo mío, o el nuestro, es golpear muy fuerte la roja, para que la roja recorra seis metros. Oído. Seis metros la roja, contra diez centímetros de la bola nuestra. Diez centímetros, contra seis metros de la roja. Cuando ustedes quieran que ese fenómeno ocurra, el taco es totalmente horizontal, planito, sin hacer esto, sino aquí planito. Aquí la que camina es la roja. Y la que no camina es la nuestra. Miren. Ahí están los seis metros más o menos, y los diez centímetros. Pero puede suceder esto. Oído. El caso totalmente inverso es este. El jugador está jugando carambola libre, o tres bandas también, porque esto lo vamos a hacer en tres bandas. Él va a atacar con la bola amarilla jugando libres, y él se viene para acá a jugar su retro. Y él ya sabe, empíricamente, que la blanca va a alcanzar la amarilla, y que aquí va a haber un tastazo, un choque, que le ayuda a hacer la carambola, o que se lo quita, porque el choque es incierto. Uno no puede calcular un choque tan precioso para hacer la figura, y se la puede quitar. Como en el billar, no hay nada al azar. Escuchen bien. Aquí estamos en cero grados. A medida que el jugador va levantando el taco, cinco grados, diez grados, quince grados, treinta grados, cuarenta y cinco grados, la bola que empieza a perder velocidad, es la recibidora. Y a ganar la atacadora. Es decir, todo lo contrario del primer caso. Aquí la que camina es la amarilla, y la que no camina es esta. Todo lo contrario del primer evento. Entonces, levantamos el taco por ahí, unos sesenta o setenta grados, más o menos acá, juego la carambola, primero llega la amarilla, por ahora los dos o tres minutos, llega la blanca, no hay tastaz, y hay reunión. Aquí ya perdió velocidad, ¿cuál? La blanca. ¿Y ganó cuál? La mía. Miren que primero llega la mía, luego llega la otra, no hay tastaz, y es reunión, vean. Entonces, estamos jugando carambola libre. Oído, estamos jugando carambola libre, o tres bandas, porque todo esto lo vamos a hacer en tres bandas. El jugador está jugando carambola libre, y va a atacar con la bola amarilla. Él lo que se imagina es jugar aquí finita, sin efecto hacer la carambola, o de pronto llamarla como de retroceso por la blanca. Como usted ya aprendió a jugar un piqué, juega de piqué, la roja pierde velocidad, y las tres bolas deben quedar más o menos cerca. Si estamos jugando carambola libre, y de pronto quedamos acá, obviamente jugamos lo mismo. Esta es la hermana mayor de las pequeñas que hemos hecho. Juego con la bola amarilla sobre la blanca, la blanca pierde velocidad relativamente, y las tres bolas deben quedar más o menos en el vértice. Carambola de piqué, una figura que yo quiero que ustedes aprendan. Oye, estamos en la modalidad de libre. El jugador va a atacar con la bola amarilla. Si él ve que esta bola queda aquí, obviamente él dice voy a jugar aquí banda previa, porque aquí tengo la banda para hacer la figura. Pero Dios no lo quiera, la blanca le quede aquí. Él dice, aquí ya no puedo porque no hay ángulo. Obviamente aquí tampoco. Ustedes imaginariamente van a trazar una línea, en el eje de las dos bolas paralela a alguna de las bandas. O sea, más o menos acá, imaginariamente. ¿Qué significa eso? Que usted juega de piqué sin efecto. La bola pega en la tiza, se devuelve y carambola. Esta carambola los va a sacar de muchos problemas en libres y en tres bandas. Carambola. Eso lo vamos a hacer. Oído, en la modalidad de carambola libre, cuando existía la carambola libre en Colombia, el juez trazaba o traza una línea recta entre el primer diamante de la banda corta y el segundo de la larga, con una tiza de sastrería. Obviamente en los cuatro rincones del billar. ¿Por qué? Porque no sería justo que una persona conquistara esta posición, que se denomina la cuña, e hiciera las 500 carambolas en esta posición. ¿Qué tal uno comprando una boleta bien cara para ver una cosa de estas, por ejemplo? Esto no tendría gracia. En un campeonato nacional o mundial. Entonces hay una restricción. Aquí, en esta distancia, en este marco, solamente pueden hacer dos carambolas en la modalidad de carambola libre. Es decir, venimos con la americana, hacemos dos, seguimos con otras dos y no nos podemos quedar acá. Porque el juez canta faul, como si no hubiera hecho la carambola. Si estamos jugando una partida de carambola libre, oído, y vamos a atacar con la bola amarilla, la figura nuestra sería la siguiente. Así sería la carambola. Para acá la bola de la escuela. Oye, yo quiero que ustedes aprendan esta carambola. Es una carambola muy bonita. Personalmente me gusta mucho por lo pequeñita. El jugador va a atacar con la bola amarilla. Él se imagina inmediatamente un macé por acá, por el centro del tablero. Pero es un macé sobre la misma banda cortica. Miren lo bonita esta carambola. Carambola. Oído, carambola de macé, con la bola amarilla sobre la blanca, la bola amarilla hace una pequeña curva, parábola y carambola. Yo mismo quedo aterrado. Que diga esa de carambola. Todo esto lo van a aprender ustedes y van a hacer carambolas de tres bandas aprovechando todos estos conceptos. Porque si la persona ignora esto, pues obviamente le va a quedar muy difícil. Aquí va a atacar con la bola amarilla, en la modalidad de libres. Oído, el jugador obviamente piensa que por aquí hay más área para hacer el macé. Sin embargo, va a hacer el macé por acá, por el lado izquierdo de la bola blanca, donde casi no hay espacio. ¿Qué mesa tan buena esta? Buena carambola. Bueno, oído, con esta carambola, me acaba de decir el ley que él está emocionado con esta exhibición y que la persona que ha... con esta carambola, primero les voy a contar, con esta carambola yo gané un campeonato nacional en Pereira, la capital de Rizaralda, a 500 carambolas. A mí me faltan 380 carambolas y a mi contendor 2 y con esta carambola yo gané la partida. La persona que haga esta carambola me dice el ley, le va a regalar media aguardiente más adelante. Por eso con lo que era harto cuidado. No la va a atacar sino una sola vez. Hay que entizar muy bien porque una descachada puede ser muy fatal. Todo el efecto del lado derecho. y carambola. No, una sola vez me dio el ley. En la cámara. Ah, la cámara. Compra el video. Compra el video. Ahí está el video. 150 carambolas explicadas cómo se juegan. Adiós, mil pesitos nada más. Oído. Cuando estaba llegando ahorita a las 2 de la tarde me preguntó un señor Maestro, esta carambola cómo se juega en libres que va a atacar con la bola blanca y yo no sé jugar un más E. Me toca banda previa porque le dije no señor, esta carambola es de las más fáciles que hay en el mundo. Todo el efecto del lado derecho y el taco abajo. Todo el efecto del lado derecho. Miren qué bello ese carambola. Eso no tiene que... Gracias. Bueno, oído, antes de pasar a jugar tres bandas a ver carambolas más vistosas pero estos conceptos muy importantes a mí me parece muy importante explicarles también cómo se taca cómo se taca en general. Va a explicar. Oído. Una de las figuras que el jugador le tiene más miedo digámoslo así o respeto en el juego del billar es a un retroceso. Y hay muchas carambolas en tres bandas que son de retro o de corrido, muchas. Oído. Yo voy a atacar con la bola amarilla. Voy a hacer esta figura de retro. Como las tres bolas están en línea obviamente hay que pegarle en el eje a la bola blanca para que se vea donde está esta. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos. Lo que también sabemos lo que también sabemos es que a la bola amarilla hay que pegarle del ecuador hacia abajo del centro hacia abajo abajo de la bola eso lo sabemos todos pero lo que no sabemos es esto que es lo más importante el jugador coloca el taco abajo le mira el centro de la bola blanca y cuando le pega la amarilla él hace así él como que cree que la bola amarilla se va a quedar como pegada con un alambrito y como que echa el brazo para atrás y paradójicamente es todo lo contrario en todos los juegos con esmeras el taco siempre es para adelante nunca para atrás exagerando es así observen lo que yo hago con el taco no miren ni siquiera la amarilla lo que yo hago con el taco exagerando yo le pego a la bola amarilla con el taco abajo del ecuador y el taco sale por aquella columna del fondo observen ustedes no miren la amarilla miren lo que yo hago con el taco exagerando eso es lo que hace que la bola se devuelva y ustedes pueden hacer retros de toda la mesa miren que el taco sale del fondo no miren la amarilla No mira la amarilla ¿Estamos de acuerdo o no? El taco siempre es para él Bueno y el aplauso No, lo veo muy aburrido Obviamente si vamos a jugar un corrido ¿Ustedes han notado que hay personas que juegan un corrido y la bola se queda quieta? No se mueve, más bien le provoca como devolverse ¿Por qué? Porque le pegamos arriba de la bola y el taco también sale por aquella columna El taco siempre es para adelante Por eso en esta figura yo le pego a la roja en el eje Y la amarilla repite muchas veces sobre la misma banda larga Es decir, una figura de tres bandas estando en esta posición relativamente es fácil ¿Por qué? Por la velocidad que coge la bola amarilla Pero porque el taco sale por allá en el fondo Espera que esta es otra que me estoy entrenando Esta es otra que estoy entrenando ¿Todo esto lo vamos a hacer? En tres bandas Estamos hablando de cosas elementales, digámoslo así, en el juego del billar Pero si no sabemos lo más elemental no podemos hacerlo, es difícil Antes de pasar a tres bandas, voy a explicarles esto Que también lo vamos a hacer en tres bandas, oído A nosotros desde muy pequeñitos nos dijeron que para ahogar un corrido El taco está arriba, hace muchos años Observen ustedes esto Cuando ustedes vean que esta distancia entre la ola nuestra y la ola recibidora Es menor que esta Entre la segunda y la tercera El taco es arriba Estamos totalmente de acuerdo Sin efecto la ola nuestra le pegamos ligeramente hacia el lado derecho que es donde está la roja Esto todos lo sabemos Creo que esto todos lo sabemos Sin efecto, taco arriba Y carambola Ahí no hay ningún problema Pero aquí si empieza el problema, oído Cuando ustedes vean Todo esto lo vamos a hacer en tres bandas también Cuando ustedes vean que esta distancia Es más o menos igual o equidistante con esta Ya el taco no es arriba sino en la mitad O sea, mucho más fácil Porque ya no hay que pegarle arriba Si no en la mitad la ola blanca Porque esto es igual a esto Entonces ya no le pone el taco arriba sino en la mitad Mucho más fácil Mucho más fácil Y carambola Hasta ahí vamos bien Y entonces si estamos jugando tres bandas o libre Y quedamos acá Esta distancia obviamente es mucho mayor que esta Entonces el taco donde es Abajo Exactamente Abajo Entonces usted coloca el taco abajo Como si fuera un retro Como si fuera un retro Y mira la carambolita lo linda y lo hermosa y lo divina Mire ¿Por qué? Porque el taco es de acuerdo a la distancia entre las otras dos No es a toda hora el taco arriba Que es lo que el jugador se imagina Y todo eso lo vamos a hacer en tres bandas también Estoy más prendido Bueno si Apenas terminemos Pero vamos a hacer una de tres bandas Bueno y vamos a pasar a figuras de tres bandas De fácil ejecución Y vamos a ir aumentando el grado de dificultad A medida que vamos Transcurriendo con el evento ¿Me ayuda ahí por favor? Bueno oído Oído El jugador está jugando a tres bandas Va a atacar con la bola amarilla En esta posición Lo primero que nos imaginamos Es jugarla el doble ocho O gruesa por la bola blanca Con efecto derecho Que la bola de la vuelta Por todo el Villar y Carambola Pero esta figura tiene un problema Porque hay que evitar como tres o cuatro choques Que tiene la blanca Porque la blanca se queda Pasando entre las bandas largas Tres o cuatro veces Esta figura tiene ese problema Nosotros nos imaginamos Oído Que por mucho efecto que le coloquemos a la bola amarilla Por el lado izquierdo de la bola blanca Por mucho La bola llegaría más o menos hasta acá ¿Estamos de acuerdo? Por mucho que le coloque Llega hasta aquí Sin embargo Les voy a enseñar Para que taquen esta misma figura de ustedes Con la bola amarilla Con efecto del lado izquierdo Por el lado izquierdo de la bola blanca La blanca se desplaza Oído La bola nuestra La amarilla Va a pegar en la banda larga En la corta Aquí hace una curva Exageradamente pronunciada Pega en el vértice De la banda opuesta Banda corta y Carambola Es una Carambola Que ustedes pueden aprender No es difícil Tres cuartos de bola Efecto del lado izquierdo Carambola Esa cara mola Con una que ustedes ya aprendan Aprenden muchas más Como esta por ejemplo Aquí esta figura Si la bola está aquí Obviamente el jugador puede jugar el 8 otra vez Pero si la bola está aquí Ya no Pero con ese mismo concepto Que acabamos de ver Podemos salir del problema con esta figura Cogemos media ola de la bola blanca Por el lado izquierdo La blanca se desplaza La bola nuestra, la amarilla O pegar en la banda corta, en la larga Venir acá, sortear la bola roja Pegar en la banda opuesta, corta y carambola Que es la figura más bonita Me parece a mí Pero también puede suceder esto Que la bola amarilla después de pegar en la bola blanca Pega en la banda corta, pega en la banda larga Y repite otra vez a la banda corta Es decir, la bola amarilla Va a ser los 360 grados siempre Puede pegar acá O puede ingresar acá Acá hay carambola Es carambola Estamos dando tres bandas Vamos a atacar con la bola amarilla Le pegamos en el eje A la bola blanca La bola blanca pasa por este espacio Obviamente sin tocar la bola roja La bola nuestra pega en la banda corta Viene acá, aquí frena Nuevamente a la corta Banda larga y carambola Son carambolas muy sencillas Que ustedes pueden aprender Si, pero no muro Si, pero no muro Carambola de tres bandas con la bola amarilla Tomamos tres cuartos de la bola blanca Esta se va a la amarilla Pega la banda cortada, hace una curva, sortea la roja Pega la banda puesta en la corta y carambola Bueno, oído Las personas que quieran aprender Voy a contarles por qué la bola hace esas curvas Porque la culata de aquí para acá Llama culata, maestro, llama fleche Maestro Me estoy desarmando Gracias Oído Porque la culata es más abajo que la fleche Dicho de otra manera, yo taco así, exagerando así Observen que esto es más bajito que esto Por eso tengo que los dedos me quedan aquí pegando el billar Si ustedes tacan aquí, la bola no se devuelve Pero ahí sí se devuelve Y aquí subo más el puente para que esto quede más arriba Eso es lo que hace que la bola de la curva Gracias por ver el árbitro del gobierno sogrativo Gracias por ver el árbitro delchas bueno es que estoy viendo una banda ustedes pueden hacer la misma figura por el lado izquierdo de la ola blanca me explico, vamos a atacar con la ola amarilla tomamos tres cuartos de la ola blanca esta se va, la ola nuestra pega en la banda corta, hace una curva y nuevamente a la corta, banda larga y carambola son muchas carambolas que ustedes pueden aprender con una que se aprenda no más esta posición es una posición muy bonita vamos a atacar con la ola amarilla bricolo banda previa primero a la banda corta le pegamos a la blanca ya llevamos una banda la ola viene y pega en la banda larga ya llevamos dos la ola hace una pequeña curva viene acá, pasa por acá llega acá, aquí frena y vuelve y arranca para acá tres y si Dios quiere coge la banda cortica pero aquí ya van las bandas bueno la curva no es tan larga pero si pega en la banda corta banda larga viene acá repite nuevamente a la banda larga y carambola 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 de tres bandas atacamos con la ola amarilla en el eje de la ola blanca la ola blanca pasa por este espacio obviamente sin tocar la roja la ola nuestra, la amarilla pega en la banda corta viene acá aquí frena arranca otra vez por acá pega acá, acá y carambola ¡Gracias! y carambola que nos está aplausos hasta que el Gracias. De muchas, de muchas, de muchos problemas en la modalidad de tres bandas. Va a atacar con la bola amarilla, oído. Esta carambola se llama la S. ¿Por qué? Porque la S es el recorrido que ejecuta la bola atacadora. Taco con el taco horizontal sobre la blanca, la blanca se va. Oído, la amarilla viene acá, aquí frena, pasa por acá, vuelve y frena acá, y ahí sí pasa por acá y pega la banda larga en la corta, en la larga y carambola. Como pueden observar las personas que están en este costado, la roja me está obstruyendo para tomar la banda larga, ¿estamos de acuerdo? Y repito, ella viene por acá, pasa acá, frena por acá y ahí sí pasa por acá. Carambola. ¿Yo por qué les he contado a ustedes que la libre es la base de todas las modalidades? Porque si ustedes están jugando una partida de tres bandas, oído, estas dos bolas coloquémoslas más o menos acá, así. El jugador va a atacar con la bola amarilla. Es lo primero que se imagina en esta figura, es jugar las vueltas, utilizando quizá el sistema de los diamantes, 50 menos 30, 20, que la bola de la vuelta aportó olvidar a ingresar por acá. Como ustedes estuvieron muy aplicados en la modalidad de libres, y aprendieron a jugar un piqué, vamos a jugar de piqué con la bola amarilla, sobre la banda corta. La bola da una curva y pega otra vez en la corta, otra vez en la corta. En la bola, inclusive banda y carambola. Aquí no sobran, son bandas, para hacer esta carambola. Ya no necesitamos utilizar todo el billar para hacer una carambola de tres bandas. De piqué, la bola repite varias veces. Entonces van a observar ahí. Y carambola, miren. Ya no necesitan. Oye, con esta figura, uno puede determinar si una mesa de billar está apta para jugar tres bandas. Vamos a una figura de 12 bandas. Bricó la banda previa. Si la figura se hace o la bola llega, es porque el billar está dando con los ángulos requeridos. Son carambolas que ustedes pueden aprender. No son difíciles, son muy vistosas. Observen la bola como recorre el billar y siempre conserva el efecto. ¡Qué mesa tan buena esta! Carambola, de tres bandas. Una figura de retro. Ustedes ya vieron cómo se juega el retro. Tacamos con la bola amarilla sobre la blanca. La bola amarilla pega en la banda larga. Aquí hace una pequeña curva y nuevamente a la banda larga en el vértice. Banda corta y carambola. Siendo un retroceso, la bola amarilla repite dos veces sobre la misma banda larga. ¡Carambola! Ustedes también la pueden hacer con el otro efecto. Aquí jugamos con la bola amarilla sobre la roja. La bola amarilla pega en la banda larga, inclusive otra vez a la larga. Sortea la blanca, pega en la banda corta, larga y carambola. Sortea la blanca. Sortea la bola amarilla sobre laaler. ¡Sortea ! Ya listo! ¡Sortea! Gracias. Bueno, nos queda viendo esta mano más tardecito. Oye, carambola, retroceso. Vamos a atacar con la bola amarilla sobre la blanca. La blanca se va a la nuestra, la bola amarilla pega en la banda larga, hace una curva, pega en la banda corta, larga y carambola. La blanca se va a la nuestra. La blanca se va a la nuestra. La blanca se va, la bola nuestra pega en la banda corta, pega en la banda larga. Al fondo de la banda corta, larga y carambola. Gracias. Escarambola. Gracias. 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 Oido. Vamos a pasar ahora a otra modalidad. Ya hicimos libre. Tres bandas con el taco horizontal. Ahora vamos a hacer tres bandas con el taco totalmente vertical. Pero si les recomiendo que entrenen en qué? Carambola libre. De vez en cuando una partida de carambola libre para qué? Para coger sensibilidad. La carambola libre es de precisión, de sensibilidad. Y las tres bandas también. Bueno, oído. Yo quiero que ustedes aprendan esta carambola. El taco. Es cortico. ¿Por qué? Porque pesa 46 onzas. Aquí les presento este taquito. Estoy enseñando a jugar villar. Ya hace carambolitas. Apenas sirve un metro de largo, pero tiene una facultad que pesa 46 onzas. Ahorita yo la voy a pasar para que ustedes lo pulsen y digan la diferencia entre la carambola libre en tres bandas sin fantasía. ¿Por qué? Porque obviamente las figuras con el taco vertical, entonces ya no necesitamos más altura porque esta es la altura requerida. ¿Y el peso por qué? Porque a más peso y más gravedad, menos impulso le tengo que dar a la bola para que ella conserve más la rotación. Obviamente. A más palanca, más fuerza. La carambola libre juega con un taco de 15 a 17 onzas. Que obviamente es muy libanito. Es como una plumita. ¿Para qué? Para poder darle pasito a la ola. Y poder hacer los piques corticos que hicimos al principio. O dominar la americana. Más adelante les voy a explicar a ustedes cómo se domina la serie americana. La serie americana tiene tres posiciones que son independientes. Se llama rodillo, bloqueo y preparación. Yo más adelante les voy a explicar cómo se domina la americana. Para que hagan tacadas de 50 y de 100 siquiera. 50 caramolitas o 100. Ya son importantes en la modalidad de caramola libre. En tres bandas se va con un taco más pesado. ¿Por qué? Porque los recorridos son más largos. Hay caramolas de 8 o 10 bandas como vieron ahorita. Para que la bola repita y quede más fuerte. Y este obviamente es mucho más pesado porque por gravedad el taco me ayuda. Ya no tengo que darle tan fuerte. Entonces la figura es la siguiente. Oye, voy a atacar con la ola amarilla. Le pego a la blanca y la blanca se desplaza. La ola nuestra, la amarilla, pega a la banda larga, en la larga, en la larga y en la larga. Esta caramola se llama la arrepentida. Luego pega otra vez aquí, pega otra vez aquí, aquí, aquí y carambola. Esta carambola, amigos. Esta carambola ustedes la pueden aprender. Es una carambola fácil. Se llama el yoyo. Tacamos con la amarilla, sobre la blanca, esta se va. La amarilla pega en la banda larga, en la corta, nuevamente a la larga, a la corta y carambola. Esta carambola. Esta carambola. Esta carambola de tres bandas, vamos a atacar con la ola amarilla, sobre la banda corta, a la corta, a la larga, a la corta nuevamente, otra vez a la corta. La amarilla le pega a la roja, la roja se desplaza y la ola amarilla nuestra sigue y carambola. Carambola. Carambola de tres bandas, sacando con la ola amarilla, sobre la roja. La amarilla pega en la banda larga, hace una curva a la corta, vuelve otra vez a la corta, larga y carambola. ¿Me tiran la bolita, por favor? Gracias. ¡Gracias! 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 Te veo, por favor! No, espera una cosita. Son carambolas, que ustedes pueden aprender, no son tan difíciles. Carambolas Son muchas carambolas Con una carambola que ustedes se aprendan Pueden inventar carambolas Miren que todas son como de la misma familia Esta figura es muy bonita Y que nos puede sacar De un aprieto En algún momento de la partida Va a atacar con la bola amarilla Sobre la blanca esta se va La amarilla pega en la banda larga En la larga, en la corta, en la larga, en la larga En la larga, en la larga, en la larga Y carambola Esta carambola se llama la tejedora Un aplauso para los nervios Que estoy un poquito como nervioso Corale, corale mija Hoy vamos a atacar con la bola amarilla Juego con la bola amarilla Le pego a la blanca La blanca se desplaza La bola muestra Pega en la banda corta Pega en la banda larga Banda corta y carambola Omitiendo esta banda La bola amarilla no va a tocar la banda larga Si no la llegada La bola amarilla no va a tocar la banda larga No tienes un momentico papi Carambola de tres bandas Con el taco totalmente vertical Tacamos con la bola amarilla Sobre la banda larga, larga, larga y larga La bola frena otra vez larga, larga, larga Ingresa por este espacio Y carambola Ingresa por el espacio Increíble ¡Gracias! 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 ¿Cómo quedó del video? ¿Oigan si? Son muchas carambolas Con una sola que ustedes aprendan Son muchas las carambolas que van a hacer Hoy voy a atacar con la bola amarilla Primero a la banda larga, 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 larga y bola La blanca se va Y la amarilla regresa repitiendo nuevamente Por la misma banda y carambola Bueno, espere Faltaron como las bandas Pero esta es otra Ahí sí Ahí sí Bueno, Ido Tanto en la modalidad de carambola libre O sea, lo que ustedes vieron inicialmente De hacer los piques corticos De dominar la americana De hacer los macé Luego en el segundo periodo Donde Episodio Donde hicimos carambolas de repetición E inclusive en este Es porque el juego del billar Se juega así Oído El juego del billar es así Con la muñeca Aquí esto suelta No así Así no le da pasito Ni le da duro Ni la bola camina Juega un retro Y la bola queda quieta Juega un corrido Y también se queda quieta Le pone efecto Y la bola no voltea Se queda como quieta A toda hora Así le de muy duro La bola se queda quieta Porque luego el billar es así 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 No así Así no La bola no hace nada Ni pasito Ni duro Ni camina Nada Se queda quieta Bueno, Ido Entonces les voy a recomendar este ejercicio Ustedes van a venir todos los días Aquí A la hora de billar ¿Cómo es la hora de billar acá? ¿A cómo? A dos mil Ustedes van a venir todos los días Con una bolita Unas tres o cuatro horas así